...y llevadlo a vuestro campo... ...te pueden pillar si no tiene ropa... ...te puedes callar, por favor... ...si cruzáis la línea divisoria... ...vale, si Pablo no está en este campo... ...y cruzad para acá y yo lo pillo... ...él se queda pillado en el mismo sitio donde lo ha pillado... ...aunque no tenga ropa... ...pero no te tiene que ir a la portería... ...el se queda aquí y para salvarlo, uno de su equipo tiene que tocarlo... ...vale, y vuelve a su campo, que no puede seguir corriendo... ...y intenta otra vez coger la ropa... ...si tú pillas la ropa y te pillan... ...a la vuelta a tu campo... ...tienes que soltar la ropa... ...y quedarte en el sitio donde te han pillado... ...hasta que no te toque... ...el equipo pilla... ...no, no, no, gana el equipo... ...que o haya primero cruzado toda la ropa... ...o haya pillado todo el mundo... ...donde te pinta queda... ...se ha venido Pablo atacando... ...y ha vuelto y yo lo pillo volviendo con la ropa... ...este tío no tiene el futuro... ...lo ha explicado, tío, ya... ...vale, ahora va... ...pues cada uno se ha caído... ...y no... ...como a la Binadi... ...como a la Binadi... ...como a la Binadi... ...como a la Binadi... ...que entonces... ...es García... ...Gracía Carrión... ...y va a llevar la ropa al otro lado... ...y va a llevar la ropa al otro lado... ...y va a llevar la ropa al otro lado... ...yo hablar es tanoler... ...alba al otro lado... ...alba al otro lado... ...alba al otro lado... ...y stay a syscar... ...guéxame... ...que luego hur l Stona... ... 걸 Qu facing the red... ...ce fiendleyet... ...y stay a syscar... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Tres? Quedan 30 segundos, quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos, quedan 30 segundos, quedan 30 segundos.